Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me quedó quiete para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el caminador que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como en un al otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que te dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Hetke vaid, mõni pälastus kestab, kuid on neid Mida minna ei lasta, küllab siis On neil väga neid vaja, sest nad leiavad aja Külastavad veid taas Hetke vaid, mõni pälastus kestab, kuid on neid Mida minna ei lasta, küllab siis Kõik me vajamed neid Ja nad tulevad taas, kui sa ootad või ei Saab akne taga laia, valged lund Veel õhtu eel, ja ma häkki läbi jäätund Klasi siis, su silmi näen Sina surud vastu külma klasi suud Ja mina ka Nii jälil, et kõik me akna klasil siis Sulavad Well, you done done me, and you bet I felt it I tried to be chilled, but you're so hot that I melted I felt like through the cracks I'm trying to get back Before the cool down run, I'll be here, they get my best hurt And nothing's gonna stop me but divine intervention I reckon it's again my turn To win some, alert some But I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm yours Ooh, yeah I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me And if you go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be living with me Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two And then I go to spoil it all by saying something stupid like I love you I can see it in your eyes that you despise the same old lies you had the night before And though it's just to lie to you for me, it's true, I never seen so right before I practice every day to find some clever lines to say to make a meaning come true But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you The time is right, your perfume fills my hair, the stars getting red and all the nights so blue And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you 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 Он её не заметит Просто мимо пройдёт Mimoletные взгляды Не в счет И она не успеет Что-то произнести С незаметной улыбкой Пройти Вы счастливые дети Надежды Этот призрачный мир белоснежный Будет так нелегко вам найти Две дороги и два пути Словно в косу заплети Как по внешнему пути Звезды плыть рекой Две тропы нехоженных Две судьбы похожие Только их соединить Очень нелегко Через都 нехоженных Две слова Стран transactions Gracias.